Fue un partido muy difícil, recién le decía a tu colega y la verdad que tuvimos muchas ocasiones de goles también que no pudimos concretar, yo creo que si metíamos dos o tres goles era bien el partido porque tuvimos muchas ocasiones de goles pero la verdad que nos vamos contentos por la victoria Un equipo inferior pero la verdad que demostró muchas cosas dentro del campo es un equipo que juega muy bien pero nosotros nos vamos contentos por la victoria que la necesitábamos y para afrontar el partido el fin de semana que es muy importante para nosotros Yo creo que mala racha, creo que veníamos jugando bien no se nos daban los resultados pero la verdad que hoy estamos muy contentos porque sumamos a tres y de cara al fin de semana que como te dije recién es un partido muy importante Muy contento, un 9 siempre quiere hacer goles y la verdad que estoy muy feliz de aportar el gol y de ayudar al equipo que es fundamental Me he sentido muy cómodo, como te dije recién tuvimos muchas ocasiones de goles pero bueno la verdad que muy feliz de poder jugar, de tener minutos y agarrar confianza que es muy importante Va a ser un partido muy lindo, ojalá que la afición lo apoye muchísimo como nos viene apoyando todos estos partidos y ojalá que quede la victoria que es muy importante Se habla mucho de Rodrigo, la verdad que no tengo ni idea de esa relación de lo que se está hablando pero sí que estamos muy contentos de tenerlo con nosotros y ojalá que el fin de semana esté pronto para como te dije recién que quede la victoria en Valencia que es muy importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!